Pasa por mi puerta La luna clara, rosa de mis sueños, aurora del alma, la fuente de mi deseo, tiene que ser mía, lo juro que me la llevo Se llama Consuelo, se llama Consuelo, es mi dulce, mi vida, yo me muero por su pecho Cuando la veo, que pasa por mi lado, es un volcán de fuego, que a mí me va a quemar Cuando la veo, que pasa por mi lado, es un volcán de fuego, que a mí me va a quemar Ella me alegría, la llevo tan dentro, siento que me quiere lo mismo que yo la quiero Es como una estrella, que guía mi pensamiento, en mi luna clara, rosa de mis sueños, aurora del alma, la fuente de mi deseo, tiene que ser mía, lo juro que me la llevo Se llama Consuelo, se llama Consuelo, es mi dulce, mi vida, yo me muero por su pecho Cuando la veo, que pasa por mi lado, es un volcán de fuego, que a mí me va a quemar Cuando la veo, que pasa por mi lado, es un volcán de fuego, que a mí me va a quemar Cuando la veo, que pasa por mi lado, es un volcán de fuego, que a mí me va a quemar Cuando la veo, que pasa por mi lado, es un volcán de fuego, que a mí me va a quemar Cuando la veo, que pasa por mi lado, es un volcán de fuego, que a mí me va a quemar ¡Gracias!